Hablaron de fichaje bomba Que conmocionaría el mercado tanto como el fichaje de Brian Ruiz Que los 150 mil dólares que valía su ficha Los iban a pagar al club al que pertenece este jugador Pero una vez más La prensa deportiva de este país quedan como unos MENTECATOS 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 Yo estoy seguro que habrá algunos aficionados del Deportivo Zapriza Que no les guste lo que voy a decir ahorita Pero definitivamente que El fichaje de Brian Ruiz por Liga Deportiva La Jolense Pues vino a traer una serie de efectos colaterales Ya sea reacciones por parte de la afición zapricista y herediana Que después de que inclusive algunos zapricistas medio relevantes en redes sociales Como el usuario en Twitter que se llama Morado Viajero Estuvo especulando tantísimo Y perjurada y jurada Que Brian Ruiz iba a llegar al Zapriza para que al final Quedara también con un MENTECATO Igual que toda la prensa deportiva de este país Después de lo que vamos a comentar en un rato Pues O sea La Liga ficha a Brian Ruiz Y ahí si ya se acabó por fin El Brian Ruiz El gran jugador El supercapitán de la selección de Costa Rica Y pasó a convertirse de eso A El viejo inútil Bueno para nada Que ya no tiene ritmo Y que ya no va a hacer absolutamente nada Nada más porque fichó por Liga Deportiva La Jolense Si hubiera fichado por el Deportivo Zapriza O por el Club Sport Herediano Aficionados de al menos una de estas dos aficiones No estarían diciendo lo mismo Y si Temo que probablemente nosotros Estaríamos en una posición similar a la de ustedes Si la Liga no hubiera contratado a Brian Pero en fin Lo contratamos y ahora nos toca ver Nos toca jugárnosla para ver si No funciona Que es la fe de que Tengamos a un Brian Ruiz Que tomando ritmo Empiece a dar lo mejor de sí Para este campeonato que viene Pero bueno Como venía diciendo al inicio El fichado de Brian Ruiz Provoca una serie de efectos colaterales Y entre ellos Pues que el Deportivo Zapriza Ni lerdos ni perezosos Se dieron cuenta en que la situación Con respecto a la Liga No era jugando Y también a nivel mediático Pues esas cosas juegan mucho Entonces El Zapriza Se decidió a mover Bastante Cielo y Tres Tierra para poder Finiquitar el Bueno para poder consolidar Más bien Sea la palabra correcta El fichaje del Delantero cubano Leonel Perdón Marcel Hernández Que bueno Ya todos sabemos Lo Lo Que es este Personaje De nuestro Fútbol costarricense Que es un delantero Que tiene una Buena cuota goleadora Que en los torneos Que ha estado jugando Con el club Por cartaginés Pues ha sido determinante En varios partidos Y que pues también Le ha endosado Una buena dosis De goles Al Deportivo Zapriza Y entonces pues Los morados Pues sobre todo Ante la El exo delanteros Que han tenido Que se le fue David Ramírez Que se le fue Ariel Rodríguez Y se le fue también El joven maravilla Randall Brenes No Randall Brenes No Randall Ugarte No me apedreen Zapriza Bueno yo no sé Por qué también Ellos querían apedrearme Si en ese momento También quisieron A Chiqui Volviendo al tema Se le fueron Tres delanteros Y entonces Es cierto Vuelve Daniel Colíndez Que pues Es un delantero Que a pesar de su edad Pues podría aportarle Una buena dosis De su fútbol Al Deportivo Zapriza Dependiendo en qué nivel Este Pero también El Zapriza Es un equipo Que Dígase lo que se diga Es el equipo Con mayor relevancia Aquí en Costa Rica Gúste o no Y bueno Entonces La pulsión Verdad Para intentar Traer a A Marcelo Hernández Al Deportivo Zapriza Y por ahí salió Cierto periodista Que Que la obra En la televisora De la sabana Que estuvo A cada rato Diciendo que En cualquier momento Se iba a dar una bomba Y entibadas Que no sé qué Que no sé cuánto Y bueno Se desató Toda una polémica Muy grande Sobre todo Por el Estatuto judicial Que tiene ahorita Leónel Hernández Marcelo Hernández Perdón Que pues Como es bien sabido Tiene pendiente Un proceso Un procedimiento Judicial Por Pues por Meterse con Como diría el dicho Agato viejo Ratón tierno Ustedes me entienden Y bueno Pues hasta Aficionados zapricistas Salieron en redes sociales A pedirle a Juan Carlos Rojas A Horizonte Morado Y a Raimundo Y Medio Mundo Que no trajeran A Marcelo Al Deportivo Zapriza Y bueno Al final Después de tanto De tanta Habla de paja Que habló Valga la redundante Redundancia Este periodista Que No quiero decir el nombre Pero Al menos ustedes ya sabrán De quien se trata Cristian Sandoval Pacheco Finalmente El Deportivo Zapriza Descartó el fichaje Que se puede decir Pues fue más que nada Por esto De los procesos legales Porque Es muy riesgoso Traerse a este jugador Porque O sea Parece que hay un contubernio Ahí Un compadre Hablado con los Jueces de Cartago Según dice El correo de brujas Y que si fuera así Pues que lamentable Esto Porque eso Sería un caso Más de corrupción De tantos Que nos sobran Aquí en Costa Rica Lamentablemente Y no es por querer Desearle el mal A Marcel Ni mucho menos Pero de ahí Ustedes entienden Cómo la cosa De ahí Obviamente El Deportivo Zapriza Que Tiene un prestigio El cual dicen Tienen que mantener Pues Obviamente No van a tenerse Un jugador Que Carga esa cola Consigo Y Y bueno Con esto Cristian Sandoval Y todo Su séquito Quedaron Parciprés Quedaron Como novia Alborotada Y en fin Vamos a ver Qué sucede Ahora en este Mercado de fichajes A ver Qué Propone Ahora el Deportivo Zapriza Como fichaje Bomba Y bueno Hablando Sobre esto También Yo esto Que Hay gente De la afición Liguista Inclusive Que pues Cuestiona La posible Llegada De Brian Ruiz A Liga Portilla La julece Pues Aduciendo Esas mismas Posiciones Que Que Lanzan en su contra Los aficionados Sapricistas Que Es un jugador Que ya es pasado De edad Que Pues Viene Dos años Prácticamente De inactividad En su club Anterior El Santos De Brasil Y que También está Ahorita Pues Ha quejado Aparecer Una lumbalgia En la espalda Yo digo Que demos Tiempo Al tiempo Nosotros Liguistas Pues Tenemos la fe Que Brian Va a ser un jugador Que mínimo Va a aportar Liderazgo Y va a aportar Experiencia Y esperemos Que no solamente Se quede en eso Sino que también Contribuya Con Pues Sus dotes De jugador Que él siempre Ha tenido Y que Pues Logre Asentarse Nuevamente En nuestro Fútbol En los próximos Dos años Y medio Y que Ayude a Liga Deportiva La julece A consolidar Un equipo Que haya Pues Creciendo De manera Progresiva Hasta Pues Y alcanzando Número Uno La meta En el El trigésimo Título Y luego Ir encadenando Más títulos De campeón Nacional Y seis Torneos De copa También ganarlos Porque Liga Deportiva La julece Como ya ustedes Saben Y siempre Lo voy a decir Es un equipo Que tiene Que aspirar A todo Porque la Grandeza Del nombre De nuestra Institución Así lo Determina Y bueno Y también No solamente A nivel Nacional Sino que Aspirar A más A nivel Internacional Puchica No puede ser Que Lleguemos tantos Años Los equipos De aquí De Costa Rica Sin tener Una participación Que haya Más De los cuartos De final Del bendito Torneo De Liga De Campeones De CONCACAF Después de aquellos Torneos En los que Liga Deportiva La julece Logró ser Campeón De CONCACAF Inclusive Y el Deportivo Zapriza Que hasta Estuvo a punto De lograrlo De nuevo Y creo que Fue el América O el Pachuca Me corrí En los zapricistas Este El dato Que les impidió Alcanzar Un segundo Mundial De clubes Pero bueno El mercado De fichas Todavía Tiene mucho Que decir En cuanto a Liga Deportiva La julece Pues no ha habido Mucho movimiento Ya se acerca El 31 Y esperemos Saber cuál Será el Segundo Fichaje Importante Que nos prometió El señor Fernando Campo Esperemos que No se queden Habladurías Y que Ojalá llegue Un jugador Que eras Pues sea Determinante Para las aspiraciones De Liga Deportiva La julece Como siempre Lo he dicho Lo llevo diciendo Desde buen tiempo Además de Braña El que me gustaría Ver de vuelta En la liga Sería Pues A este jugador Giancarlo El Pipo González Aunque claro Está muy difícil Porque está Con la MLS Pero por ahí Se dice Que podría Pues Cancelarse El torneo De la MLS Y pues Si eso sucede No solamente Podríamos Este año Inclusiva El Pipo Sino que Además Podría Venir Ronald Matarrita Imagínense Ustedes La Liga Con Brian Ruiz El Pipo Y Ronald Matarrita Y aparte Por ahí Dicen que También se Podría El regreso De Marco Ureña Y ya Está Que Hay Posibles Negociaciones Con Mayron George Posibilidades Hay Vamos a Ver Que Pasa En este Mercado De Fichajes Que Todavía Hay Tiempo Claro Ahorita Empieza El torneo El 14 Agosto Si Dios Quiere Y bueno A esperar Que no Esté Este torneo Esperamos Que por fin Sean buenas Noticias Y bueno Sin más Que agregar Por ahora Sería Todo Muchísimas Gracias A toda La gente Que Se ha Suscrito Al canal Y que Nos Han Acompañado A lo Largo De Puche Que Ya Llevamos Un Año Aquí En Esta Plataforma Mañana Si Dios Quiere Voy A Grabar Un Vídeo Hablando Sobre Esto Ya Que Llevamos Un Año Aquí En Youtube Que Rápido Pasa El Tiempo Después De Ese Primer Vídeo Que Grabamos Presentando Osea Youtube Y Todo Eso Ya Llevamos Más De 300 Suscriptores Y Pues Esperamos Que Con El Tiempo Siga Añadiéndose Más Vos Puedes Ser Uno Y Espero Tu Comentario Sobre Lo Que Opinas De Marcelo Hernández Y También Si De veras Crees Que Brian Ruiz Viene A 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 Liga Al Terce A Brian Pero En fin Sería Todo Por Ahora Seguimos A La Espera De Lo Que Nos Traiga Este Mercado De Fichajes Y Bueno Nos Vemos Mañana En El Siguiente Video Si Dios Quiere Hasta Pronto Que En Las Buenas En La Marcia De Las Pobres Que Viva Liga Deportiva La Jolense Chao Si Lo Se También La Liga Quería El Chiqui Pero Los Morales Lo Quisieron Primero Chao Chiqui